Se viene la renovación de uno de los teléfonos más interesantes de la compañía de Xiaomi, el 12T y 12T Pro Y es que, si tomamos en cuenta los antecedentes de esta gama, la verdad es que lo ha hecho muy bien generación tras generación cada vez que Xiaomi ha presentado un teléfono de esta categoría Teléfonos que quizás en algún momento tuvieron bastantes inconvenientes en cuanto al software pero que tras las últimas actualizaciones con MIUI 12.5 y MIUI 13 han logrado mitigar por completo y se esperan mejorías para las subsecuentes actualizaciones El tema es que, por ejemplo, en el lanzamiento del Xiaomi 11T tuvimos teléfonos que destacaron por muchísimas características Teléfonos que quizás a nivel diseño no eran los más atractivos pero que a nivel especificaciones en cuanto a su hardware lo hacían bastante bien al incorporar los mejores procesadores del momento al incorporar incluso los mejores sensores fotográficos que también teníamos en ese momento que eran los de 108 megapíxeles Y no solo eso, inclusive nos otorgaban también las mejores capacidades en cuanto a cargas rápidas con baterías bastante generosas y también con excelentes pantallas sin dejar de lado que la política de actualizaciones que manejaban para esos teléfonos era la que en ese momento se podía conocer como la mejor que ofrecería Xiaomi y que próximamente iba a trasladar también a otros teléfonos de gama alta de la misma compañía ofreciéndonos 3 grandes actualizaciones Android y 4 años en cuanto a parches de seguridad lo que en ese momento era lo mejor que ofrecían todas las marcas Android Pues bueno, ahora teniendo todo esto como antecedentes podemos saber que el Xiaomi 12T tiene muy alta la vara para poder cumplir las expectativas de los usuarios y esto es lo que realmente van a conseguir con las nuevas especificaciones que han sido totalmente reveladas de estos próximos teléfonos de Xiaomi En primera hay que hablar del diseño porque parece ser que va a ser muy similar a lo que vimos con los Redmi K50 y también con el Poco F4 presentado en el mercado global porque de hecho este teléfono del mercado chino lo vamos a conocer como el Redmi K50S pues vamos a manejar exactamente el mismo concepto cuadrado en cuanto a los bordes y también en la parte trasera con el apartado fotográfico que a muchos o les gustó o que simplemente les ha disgustado por completo el tema es que al menos a nivel estético me parece mucho más atractivo que lo que tuvimos en la generación pasada del Xiaomi 11T fuera de ahí todavía no conocemos cuáles podrían ser los materiales de construcción aunque se esperan que sean los más económicos posibles porque recordemos que esta gama no suele ofrecerse por precios muy elevados después también hay que hablar de las especificaciones de la pantalla que van a destacar muchísimo para este teléfono porque vamos a estar teniendo un panel con 120 Hz AMOLED con 6,67 pulgadas con las tecnologías tradicionales incorporando así la mejor protección que es Corning Gorilla Glass Victus en la versión número 7 y junto a eso tendríamos un panel de 10 bits con HDR10 Plus con Dolby Vision una característica que no teníamos en la generación pasada pero que Xiaomi ha decidido ya incluir en sus nuevos terminales móviles por ende es que a nivel multimedia estaremos también perfectamente cubiertos gracias a los altavoces duales que tendrá ese teléfono firmados con Harman Kahn en cuanto al procesador y a nivel rendimiento este teléfono no nos va a dejar nada mal parados porque este teléfono aún no conocemos cuál de las dos variantes el 2CT o el 2CT Pro pero alguno de ellos estará incorporando el Snapdragon 8 Plus Gen 1 lo cual son excelentes noticias porque es el mejor procesador que tenemos hasta el momento y que elimina por completo los problemas que teníamos de sobrecalentamiento de la generación pasada y claramente aumentando incluso el rendimiento frente también a lo que teníamos con la primera generación de esta gama de procesadores de la nueva generación de Qualcomm a nivel de almacenamiento estaríamos teniendo las versiones tradicionales comenzando desde los 8 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento interno y una segunda versión con 12 GB de RAM y llegando hasta los 256 GB por ende es que desde aquí podemos conocer que vamos a tener teléfonos sumamente económicos al no ofrecernos mayores capacidades en cuanto al almacenamiento interno y por supuesto descartamos el tener la capacidad para incorporar una tarjeta microSD aunque si podremos tener dos compañías telefónicas con la tecnología Dual SIM el software va a ser una de las cosas en las que más va a destacar este teléfono y es una de las principales razones por las que la generación pasada destacó mucho frente a otros terminales móviles porque vamos a incorporar la versión de Android 12 con MIUI 13 el único inconveniente de esto es que desafortunadamente no llegamos con la versión nueva que es Android 13 y MIUI 14 porque todavía no son presentados entonces es el único inconveniente que tendríamos para esta nueva generación que desafortunadamente no va a llegar con la nueva versión pero seguramente va a ser de los primeros en gozar de esta nueva versión apenas sea presentada por ambas compañías junto a esto hay que destacar que la política de actualizaciones se va a replicar a la misma que teníamos en la generación pasada ofreciéndonos lo mejor que Xiaomi ofrece hasta el momento que son 3 grandes actualizaciones Android y 4 años en cuanto a parche de seguridad por ende es que tendremos la versión de Android 13 Android 14 y Android 15 también hay que hablar de la batería porque esta también será otra de las grandes virtudes de esta nueva generación incorporando la batería de 5000 mAh con 67W de carga rápida para el Xiaomi 12T y una de 4500 mAh con 120W de carga rápida para el Xiaomi 12T Pro estas son las baterías que tendríamos para esta nueva generación y por supuesto con la nueva tecnología en la que ha trabajado la compañía de Xiaomi para ofrecernos 220W de forma más segura y que se pueda mantener por un mayor tiempo aunque esto está por observarse y ver si efectivamente le incorporan los nuevos chips que incorporan para la mejora de autonomía y la mejora de batería a estos teléfonos finalmente también hablemos de las cámaras fotográficas que también será de los primeros en presentar los nuevos sensores y grandes capacidades porque en el caso de la versión Pro vamos a dar el salto a un sensor de 200 megapíxeles mientras que la versión normal nos quedaríamos con los 108 megapíxeles que han funcionado bastante bien pero este sería el primer teléfono de Xiaomi en toda la historia en incorporar este sensor y junto al teléfono de Motorola serían los primeros en tener estas capacidades ya veremos al final los resultados a nivel fotográfico y a nivel video para ver qué compañía lo hace mejor pero sin duda alguna la competencia va a estar dura en cuanto a los megapíxeles gracias a este nuevo sensor de 200 megapíxeles de la compañía de Samsung y para terminar hay que hablar del precio de estos teléfonos móviles que si tomamos en cuenta los antecedentes los Xiaomi 11T podemos tener una pequeña referencia de lo que podríamos esperar para esta nueva generación recordemos que el Xiaomi 11T fue lanzado por 499 dólares algo así como 10 mil pesos mexicanos y este mismo precio se podría replicar para el Xiaomi 12T mientras que en el caso del 12T Pro podríamos esperar un precio de 650 dólares aproximadamente 13 mil pesos mexicanos mismos que tuvo la generación del 11T Pro aunque en esta generación incluso podríamos tener un bajón de precios lo cual también sería muy similar a lo que hemos visto en otras generaciones de la misma Xiaomi y recordemos que tenemos como competencia al Poco F4 que si hay una variación de precios y por ende no habría competencia entre ambos terminales porque tanto a nivel software en cuanto a política de actualizaciones como a nivel fotográfico como a nivel rendimiento hay mejoras importantes y los usuarios tendrán que determinar cuáles son las capacidades que realmente necesitan de un teléfono móvil pero bueno esto ha sido todo espero que les haya gustado no olviden suscribirse y activar las notificaciones yo soy Río Montaño esto es Ringo TV y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!